La mayoría de comunidades españolas han arrancado este lunes la fase cero de la desescalada con la reapertura condicionada de comercios y restaurantes. Una de las más solicitadas han sido las peluquerías, que han vuelto a reabrir sus puertas después de casi dos meses. El primer día está siendo un constante ruido del teléfono donde nos está llamando todo el mundo para pedir esas citas, como digo, y mucha gente que pasa por enfrente de la peluquería, ve la actividad y entran para pedirnos también que les atendamos. Entonces, de momento, no hemos parado. Estas semanas solamente cogerán a clientes con cita previa, lo que han generado largas listas de espera. Hay demasiada lista de espera, por lo menos tenemos dos o tres semanas que continuamente tenemos clientes. Algunos restaurantes y cafeterías también han arrancado su servicio con comida solo para llevar, como el bar El Cateto de Sevilla, donde los clientes pueden recoger el producto estrella de la primavera en Andalucía, los caracoles. Y la verdad que hemos tenido una aceptación brutal. Estamos muy contentos con la circunstancia. Y mientras toda la península comienza el camino de la fase cero, las islas de La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera son la avanzadilla de la fase uno. Allí sus empresarios han comentado cómo están viviendo esta reapertura. Somos un experimento, está claro, pero realmente es necesario empezar a hacer ese avance. Hay que empezar con unos ánimos tremendos y luchar por nuestros negocios. Hoy mismo tenemos todo reservado, prácticamente desde el jueves y viernes, desde que se aplicó esta fase para aquí, para La Gomera. El resto de las islas y comunidades españolas tendrán que esperar para entrar en la fase uno al menos hasta el próximo 11 de mayo, donde se permitirán los ansiados reencuentros con los seres queridos, eso sí, siempre que vivan en la misma provincia.